hola gente de youtube estamos aqui con un nuevo video para escalar esta vez un video cortito porque ahora me voy a un cumpleaños y de noche, cuando sea de noche a bien salto voy a hacer otro video, si este video carga bien, y o mañana me voy a hacer super video un super video saben porque? porque mañana no hay escuela aqui en salto solo hay vacaciones sábado y domingo y domingo voy a hacer video tambien y de todas esas son mis palabras que si, mañana le hago otro video y no se olviden de suscribirse y si es primera vez que vean mis videos suscribanse a mi canal y y adios 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 y y